Muy bien, en este canal ya les he enseñado a instalar save datas, instalar chats e instalar texturas, pero el día de hoy les enseñaré a crear sus propias texturas personalizadas, así que presten atención que es más fácil de lo que creen. Antes de empezar quisiera explicarte las cosas que tienes que tomar en cuenta. Número 1. El editor de imágenes. Puedes usar cualquier editor de imágenes, Photoshop, GIMP, Photoscape, cualquier programa que te deje importar imágenes y editarlas. También aplica para Android. Número 2. Se debe respetar la proporción de la textura. Si la textura tiene una proporción cuadrada o rectangular, tendrás que respetar dicha proporción. Sin embargo, eso no quiere decir que no puedas agrandarla para hacer una versión HD de la misma. Aquí te muestro un ejemplo. Esta es la textura original de un casco del juego llamado Patapón 3, y esta es la textura HD de ese mismo casco. Observa como la textura original es más pequeña que la versión HD. Ahora voy a cargar la versión HD al juego. Como puedes observar, cargó la textura sin problemas o glitches visuales. Esto es porque, a pesar de haber cambiado sus medidas, la proporción es la misma. ¿No viste donde dejaron los lanzacohetes? Este es un C de grabación. Aquí no hay tal cosa. Número 3. Se debe respetar el... Oh, ya los encontré. Se debe respetar el lugar de la textura. ¿Ves esta textura? Dependiendo de lo que quieras hacer, debes respetar los espacios en blanco y el espacio que es dado para esa textura. Por ejemplo, a esta textura le puse un óvalo azul. Fíjate que está en un espacio en blanco y, en teoría, no debería reconocerla. Carguemos esta textura en el juego. Ahora pongamos ese mismo óvalo en una parte de la textura. Como pudiste observar, en ambos ejemplos el emulador logró cargar la textura modificada. Solo que el primer ejemplo lo cargó en un espacio en el cual no calza con el modelo del personaje. Pero en el segundo ejemplo, sí. Yo recomiendo que respetes el lugar en donde están las texturas y, en base a ellas, hagas tus modificaciones. A no ser que te pongas un poco creativo. Número 4. La textura debe estar en formato transparente o .png. Teniendo todo esto claro, vamos a comenzar. Extrayendo las texturas. Este paso es muy sencillo. Solo basta con ir al emulador, ir a Preferencias, Herramientas, Herramientas de Desarrollador. Y en la parte de hasta abajo, activamos esta casilla. Lo que sigue ahora es entrar al juego al cual queremos extraer las texturas. Y si este se empieza a trabar, entonces las texturas están siendo extraídas. Las texturas extraídas se encuentran en el siguiente folder. Entramos en donde tengamos nuestro emulador. Vamos a Memstick, PSP. Y ahí debe haber una carpeta llamada Textures. Abrimos esa carpeta y ahí estará otra carpeta con el código regional del juego al que le sacamos las texturas. Dentro de esa carpeta se encontrará otra carpeta que contendrá las texturas originales del juego al cual se las extraímos. Esta carpeta es llamada New o Nuevo en inglés. Modificando la textura. Para esto necesitaremos nuestro editor de imágenes. En mi caso usaré Photoshop CS6. Cargaremos la textura que querramos modificar. En mi caso modificará esta espada del juego patapón. Le pondré una espada de Minecraft. Para esto solo reemplazaré la textura original por una espada de diamante. Está bien, tú ganas. ¡Espera, te vuelves a mil pedazos! ¡Cállate! Y ahí más de donde vino ese. Uh-oh. Cargando la textura. Una vez que tenemos nuestra textura modificada es hora de cargarla en el juego. Para esto abriremos el juego al cual le sacamos la textura. Abriremos este menú y ahí nos iremos a Preferencias, Herramientas, Herramientas de Desarrollador. Y en la parte de hasta abajo activamos esta casilla y le damos un clic aquí. Al hacer clic nos abrirá un blog de notas. Aquí es donde instalaremos nuestra textura. No cierres este blog de notas. Lo vamos a utilizar más adelante. Pero antes de instalar la textura, déjame explicarte unas cuantas cositas. De preferencia, la textura debe estar en la carpeta del juego, pero fuera de la carpeta New. Puedes poner tus texturas por carpetas. Esto para tener una mejor organización. Y, por último, puedes cargar directamente la textura desde la raíz de la carpeta. No te preocupes que eso te lo explicaré más a detalle. Primero cargaremos la textura directamente desde la raíz. ¿Esto qué quiere decir? Que la textura no se encuentra dentro de otra carpeta más que de la del juego. En el blog de notas pegaremos el nombre original de la textura. Así es, todos esos números y letras raros. Tomaremos los ocho primeros dígitos y los cambiaremos por ceros. Enseguida daremos un espacio y pondremos un signo de igual. Daremos otro espacio y ahora sí pondremos el nombre de la textura modificada con todo y el tipo de archivo que es. En este caso, PNG. Esta es la forma en la que podemos cargar la textura desde la raíz de la carpeta. Ahora veamos si se ha cargado la textura modificada. ¡Suscríbete! 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 Ahora, para acomodar las texturas por carpetas, tendremos que hacer lo mismo, pero ahora tendremos que especificar la carpeta donde se encuentra la textura modificada. Por ejemplo, si antes solo poníamos el nombre de la textura, ahora tendremos que poner la carpeta y el nombre de la textura, tal que así. Esto sirve por si quieres editar muchas texturas y no quieres tener un desmadre en tu carpeta de texturas. Y básicamente, eso sería todo. Espero que les sea de mucha ayuda y que puedan hacer las modificaciones que tanto deseen. Muy bien, estoy en una pieza y ustedes aprendieron a instalar texturas. Para mí es más que suficiente. Muchísimas gracias al señor Creamy por poner la voz al Viecron y al señor Tondenga, al señor hermosísimo Abdiel. Sí, claro, claro, él, sí. Por ayudarme con la grabación de este video para las escenas de Garret Mod. Muchísimas gracias, viejo. Muchísimas gracias a los dos por ayudarme en esto. Recuerda que si tú quieres participar en alguna de estas escenas o en alguno de estos videos, pues estate atento a mi servidor de Discord. Link en la descripción. Ahí de repente mando un mensaje de, eh, necesito una voz para. Y pues ya ahí, si tú te interesa, puedes mandar mensaje. No importa si eres hombre, no importa si eres mujer. Haces una prueba y pues si me gusta, pues entonces ya te quedas con esa línea para ese personaje en ese video. Muchísimas gracias a todos, chicos. Yo sé que he tardado un poquito en hacer videos, pero pues ténganme paciencia. Se vienen videos buenos. Igual este es un poquito de relleno, pero pues... Ahí está, ¿no? Y pues sin más, yo soy Montik y nos vemos en un próximo video. Adiós. Cuídense todos, chicos. Bye. Chavales, esta mamada no va a salir ni con clorales. Una, dos, tres. ¡Está bien! ¡Tú ganas! ¡Espera, te vuelas a mil pedazos! ¡Cállate! Y hay más de donde vino ese. Oh. ¡Uh! ¡Por fin! A ver. ¡Está bien! ¡Tú ganas! ¡Espera, te vuelas a mil pedazos! ¡Cállate! Y hay más de donde vino ese. No, la cagué yo. ¡Está bien! ¡Tú ganas! ¡Espera, te vuelas a mil pedazos! ¡Cállate! Y hay muchos más de donde salió ese. Apégate al guión. Ah, ¿es cierto cómo era? ¿Cómo era? No, la cagué, te vuelco a mil pedazos. ¡Cállate! ¡Itú ganas!